Bienvenido a otro vídeo de Prueblestar y hoy amigos míos vengo con el reto definitivo Aquí estamos viendo a Jessy que hace Trilenios que no la juego y que la tengo con una skin re linda Pero acaba de salir Skadi la cazadora Me parece una auténtica locura que por 199 gemas tengamos esta pasada de skin Y no solo eso, atención aquí viene el reto de hoy Me la voy a comprar y vamos a jugar con ella ¿Por qué? Porque tenemos la misióncita de ganar 3 batallas Pero aquí viene lo bueno Si gano una batalla no solo compraré a Skadi que compraré la ofertita especial de oro La que estamos viendo ahí porque el juego ahí está 49 gemas extra para conseguir premios Star Pero si vuelvo a ganar otro compraré otra 49 para abrir una Star Drop legendaria Solo tengo que ganar 2 o 3 partidas y ya estaría ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Porque yo tengo miedo No te voy a engañar de que, bueno, a veces no me siento muy seguro cuando sale una skin De hecho voy a dar un sorbito de Holy Moly Coffee Miradla, es preciosa Y nos da un montón de cositas que, bueno, vamos a ir consiguiendo para poder mejorar a nuestros personajes Que bueno, 110 puntos de fuerza no es que sean realmente muchos Pero aquí viene el primer objetivo Así que cojo a Jessie, Jessie te cojo por aquí Bien, pongo esto Con el orito que nos han dado vamos a mejorarte un poquito más Y vamos a ver qué le podemos dar por aquí Inflige un daño extra, me parece que sí Que el daño extra siempre viene realmente rico nudísimo Y ahora sí, que sí mi gente Tenemos que seleccionar Podemos jugar en solo Podemos jugar en... Joder, tengo un montón de misiones de solo Vamos a ver qué tenemos de noqueo Un mapa de noqueo realmente rico nudo Y creo que es donde le vamos a dar otro sorbito de Coffee Jugar con café es un placer, chicos Jugar con placer es un café Sí Bien, vamos, vamos, vamos Que nos vamos El rival va con un Spike Un Mortis Y bueno, a ver, a ver el disparito ¡Oh! Madre mía las skins de hielo, tío Las skins de hielo son... ¡Oh my God! Te di, te di, te di, te di, te di Vamos a hacer un disparito ahí de... Un disparito de aviso Uy, uy, uy Con cuidadito por aquí Que el rival sabe mucho Vale, acaban de dar al rival Perfecto Se muevan hacia el otro lado Yo te voy a disparar ahí ¡Uy! Como esquiva Esquiva Bueno, una primera partidita Bastante sencilla, ¿no? Bueno, primera ronda Siempre confundo partida con ronda Desde Class Mini ¡Ay, Class Mini! Que solo estoy en la vida Vale, vale, vale Eso no me lo vi venir No me lo vi venir No me lo vi venir Me he confiado Me he confiado Ni he jugado mal Simplemente no he jugado No he jugado Con tranquilidad Estoy mareándome Porque no sé hacia dónde ir Voy a activar mi martillo De la destrucción Y ahora Voy a dispararte ¡Oh my God! Cuidadito No te confíes tanto No te confíes tanto Que donde las dan Las toman, ¿eh? Cuidadito Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Ahora! ¡Y! ¡Y! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡La torreta! ¡La torreta! ¡La torreta! Bueno, sois un dos contra uno Eh... Les he mareado un poquito No era mi jugada del todo Ese... Ese Mortis ha sido un chico Travieso Un chico sabio ¿Vale? Ese Spike lo ha hecho bastante bien Mordecaiser Mordecai Mortis Para los amigos Eh... Que... Que... Baitea, baitea, baitea Y se rinde Nos llevamos la primera partida Para comprar el siguiente base de skin Que nos da ni más ni menos Ah, digo ¿He salido yo? Pero no Me he hecho un 0-2 En la siguiente juego bien Ya en la siguiente vais a ver La... La skill Es que Tenía que dejarme un poco ganar Para que hubiera Para que hubiera un poco de emoción Y mira, nos da La primera Star Drop especial Así que ahora Nos vamos a venir A la tiendita Maldita sea Nos venimos aquí Compramos 49 gemardas 2500 de oro Eso me duele Y ahora Abrimos 5 Premios Stark Mi gente Si sale alguno Si sale alguno Legendario Yo me voy A ver Los Star Drop Van un poco como mi cabeza Pero no pasa nada Porque nos da Oh, épico Épico Bueno, 500 Vale Épico Dos épicos Ha estado bien Ha estado bien No me espero Oh, me había dado Lo he aquí Ahora sí Ahora sí Ya me puedes dar lo que quieras Una skin de Nita Nita Koala Bueno, está bien Pero hace nada Que compramos Más cosas Así que bueno Pues Supongo que se agradece Digo yo No lo sé Bien Bien, bien, bien Primera partidita Ganaduki Tuki Puki Como se suele decir Así que Bueno Vamos a ver Que tal se da La segunda partida Que ahora sí que sí Se viene Ya se viene Modo Serious Business Porque la primera Me he dejado ganar Pero en la vida En la vida Nos dejamos ganar Lo justo Y necesario Uy, uy, uy Por aquí Cuidadito Mira ese poco Viene fuerte Ese poco viene Ese poco viene A destruirnos Cuidadito aquí Vale No explicáis Supongo que el rebote Ha matado al resto ¿No? Bastante fresh Bastante fresh Ese tirito Vale Poco tiene la ulti Voy a disparar ahí Algunos disparos De De Aviso Uy, uy, uy Nos están metiendo presión Nos están metiendo A ti te tengo yo ahí A ti te tengo yo Aquí te tengo yo Te pillé Easy peasy Lemon squeezy Vale, vale, vale Con cuidadito aquí Mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa Te voy a soltar aquí Y bueno, joder Si se juega así Pues se juega así No hay mucho más que objetar Ya está Oh, me la llevo yo A ver, vamos a poder ver Lo que ha pasado Que me haya Ah, bueno Los disparos Han ido Directo A su pechito ¿No? Uy Estamos a nada de subir Holy moly Holy truly Vale, sin problemas No le puedo dar a volver a jugar Lo siento Porque yo tengo que cumplir La verdad No me esperaba que fuera Tan rápido Rapidoso Nos venimos por aquí Le damos a comprar Con las Monedukis Tukis Tukis Le damos a comprar El 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 Ex Bueno, más 2000 De experiencia Y ahora sí que sí Legendario gratis Legendario gratis Dame A ver, me ha dado una skin Si me das Un personaje Yo ya me corono What the fuck Loco Que me acaba de dar Un personaje Pero, pero Este video Este video Que narices es Personaje Skin Skin Es decir Es inmejorable Es, es What the fuck Me acaba de dar A culet Estoy 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 flipping Estoy flipping In the night Como dice la canción Flip In the night Just looking For some Bien Que pasa Mi bro Que pasa Que pasa Tranquilidad Bueno, 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 bueno Estos tíos Estos tíos Ya están jugando A un nivel Que a lo mejor Yo ya no calzo No calzo A ver Hay que jugar Con la mentalidad De tiburado Tiburado Pum Hostia Ah Le he podido dar uno Le he podido dar uno Porque se me ha Oh Man Estoy aquí Estoy aquí Ah Lo sabía No podrás Con mi astucia Vale Cuidadito Ay, que bien ha jugado el fan Que bien ha jugado el fan El tío que rebota por ahí Cuidadito Yo me vengo por un lado Tú te vienes por el otro Yo hago así Vale, 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 vale Cuidadito aquí Le estoy Le estoy metiendo presión Le estoy metiendo presión Le estoy metiendo presión Madre mía Pero si se me va la otra punta del mapa Cuidadito aquí Cuidado Cuidado Ah Madre mía Como lo esquivo Lo esquivo Se nos va Se nos va Se nos va Lo siento Me pongo muy tonto Es que la king está bastante guaparde Me emociono Oye, el fan este juega Juega bastante guapardo Tengo que decirlo Oh my god Vale, vale, vale Con tranquilidad Yo me vuelvo Que me quiten mi vida Por venir Madre mía El fan ese El fan ese se acaba de venir Solo un poco arriba Solo un poquito Solo un poquito Vale, me deshago de este Yo me voy Mire, mire Ay, 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 ay Ay, gaste la ulti Tontamente Fan, bro Fan, que íbamos bien Que quiero abrir mi última startup del día Oh, man Oh my god Oh Oh Fuera Fuera Que eres muy listo tú Vale, fan Fan, ahí Ahí ha hecho su trabajo Bueno, fan Tranquilito, eh Yo Fan, no No, fan You Is a night One Looking for A ver A ver Fan ¿Ha jugado bien? Ha jugado bien Pero Pero Brodsky Me gustaría ganar Mi Star Drop Vale Entonces yo No, 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 no Lo que quería dar Como el Barley Le dé a volver a jugar De hecho no he visto a Barley En toda la partida No lo he visto Vale, perfecto Quiero mi Star Drop final Porque, joder Hemos abierto dos legendarios La verdad que ha sido un vídeo Un vídeo cuanto menos Curioso en términos de apertura Madre mía Que equipo llevamos Y que equipo nos lleva el rival Tres Throwers Eh, bros Hola Estoy jugando Ah, que estoy jugando Yo solo Bien Que bien Hack y Bopo Claro Claro No, no A ver Está guay Está guay No, no Está muy bien Está muy bien Yo me alegro por Hike y Bopo Que se lo están pasando guay Hostia Madre mía Del señor bendito A ver La clave es que Hike y Bopo Están entreteniéndolos Eh, supongo que ese Es mi consumo Oh my god Esquivo 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 Esquivo, esquivo, esquivo Madre mía Como odio los throwers Tío, lo odio con mi vida Y con mi destrucción De verdad Bueno Madre Ahí está Perfecto Bopo Bopo que no sabe dónde está Perfecto Bopo Bopo tiene miedo Bopo es un NPC Bopo que no hace Absolutamente nada Perfecto No estoy entendiendo nada Si se lo hace Yo voy a llorar Si se lo hace Yo voy a llorar Es un NPC Bopo Bopo No vamos a comentar Nada de lo que acaba De ocurrir aquí No Aquí no se comenta nada Mira Va a caer Una lluvia de meteoritos Aquí en medio Vale Ha caído la lluvia De meteoritos Perfecto Ha caído uno Ha caído otro Perfecto Me avisan por el pinganillo De algo No me inter... Madre A ver A ver A ver Pium Pium Hostia Ay 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 Bueno Bueno Bopo Fue un placer Fue un placer Bopo Fue un placer Bopo Vale Voy a lanzar esto Por lo único y mero hecho De que podamos disparar Ahí con la torreta Pero tengo Tengo serios problemas You With the night Ay Dios mío De mi corazón Que difícil es jugar Supongo que lo ideal Es ir contra ellos Pero es que no sé jugar Contra un Thrower De verdad Quiero ganar Por favor Yo te lo suplico No acabes Con mi Y Bueno Bopo ha caído Bopo era un Un gran jugador En En el En el Competitivo En el competitivo De hace dos años Clasificó Bopo Era Era un Una persona Muy Muy buena Yo os lo garantizo Lo que pasa es que no os acordáis Yo tampoco Pero Pero bueno Al final Vale 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 Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Chicos Voy a echarme Literalmente Dos partidas más Dos partidas Porque he perdido Diez Copardas Diez Me voy a esperar A que Bueno de hecho Me voy a salir Y voy a entrar Por si Por si las moscas Porque no me fío yo Con todo mi corazón De que Bopo Y MAPE Pues vuelvan Porque la verdad Ha sido Ha sido un poquito Jajas XD Voy a por mi Strap Drop Aquí puede que Si has llegado hasta aquí Y me dices Samuel Ánimo campeón Que te van a poner Contra bots Porque te lo mereces Y yo te diré Sí FxTV Wonder my friend FxTV Madre 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 mía Los bots Como vienen Hostia Pilotes Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que me ha matado un bot Yo me voy Yo me voy De la vida La verdad Que la vida De verdad son bots Tío Porque nos están pulverizando Que me estás comentando Vamos a ver Me voy a poner serio ya Me voy a poner serio Porque no me está haciendo Nada de gracia Lo que está ocurriendo aquí Nada de gracia Te lo digo Te lo garantizo Ahí Bueno A ver lo que hace Mi torreta No digo nada Y lo digo todo Y por aquí Tiene que estar El mimo El mimo El mimo Contra fan Fan contra el mimo Te disparo Pum Me lo acabo de cargar No me preguntes como Y aquí Y aquí Venga vamos 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 Ahora Ahora He tenido que salir Al rescate Porque no veas aquí La peñita Como me viene La verdad Me pongo muy nervioso Y claro Ya Ya nos ponemos aquí A repartir Vamos torretita Como tú sabes Bueno parece que el fan Aquí se ha hecho la partida ¿No? Veo que sí Doble ulti Y para casa Perfecto Perfecto Recupero Mis Mis Quehaceres Le quiero dar a volver a jugar Yo no me fío mucho del fan La verdad No me fío mucho del fan Quiero mi star drop Tranquilitos Para casita Y vamos Que nos vamos Le mosquamos Ok Bueno Pues que no vuelva a pasar Oh my god Oh El mono No sé jugar contra el mono El mono es mi némesis Pero es mi némesis De que Parece que tengo Medio año mental Os lo puedo garantizar Es decir Y es que se van a esperar Porque van a tener que venir Es decir El mono solo tiene que El mono solo tiene que venir Tranquilamente Y saltar sobre nosotros Cuando quiera Que sepáis que el mono de mal Está aquí Uy We Es que el mono está escondidísimo Míralo Míralo El monito Mira como se va Saltando a la comba Míralo como se va Vale 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 Con tranquilidad Hostia Que me ha dado Tengo que admitir Que Oh my god Oh Esquivo 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 Esparo Esparo Madre mía Eso es Juego en equipo Pim pam Tenemos Tío ¿Estamos jugando Con muchos rusos? ¿O soy yo? ¿O está pasando algo extraño? ¿Me han movido Desde el servidor? Eso sería Impresional Bueno Mandado Mandado Me parece correcto Mira, mira Eso está muy bien Mira el mono Mira el mono Mira el mono como va Mira el mono Mira el mono Como va Hostia Eh Sobrevivió de milagro Pues no te voy a decir a ti No te voy a decir a ti que no Puede ser que sí Puede ser que no Hostia Ay Me ha salvado Dana Mike Que es mi padre Dana Mike Que es mi padre Dana Mike Que es mi padre Putate quieto Que tocas mucho Vale Voy a activar la torreta Para que Dispare un poquito Desde Desde ese lado Al menos nos cubra Y que Piper También esté ahí O Piper Si eres bilingüista Claro Vale A ver A ver A ver Ay 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 Vale Vale Con tranquilidad Vale No Oh Vale Vale Madre mía No te creo Vale Vale Cuidado No 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 Madre mía Me he equivocado Me he equivocado Ahí no tenía que ir la torreta Hemos ganado No se lo que ha pasado Impresionante Impresionante Vale Importante Hemos ganado Por lo tanto Nos llevamos la última Startup del día Subimos a la marca 19 Ocurren muchas cosas Pero nuestro foco Era nuestro foco Que es Nuestra Startup Final Del día Que nos va a dar Una estrellita Especial Como todos nosotros Y nos da Pues 100 de experiencia Que es lo que hemos fundido Está Está bien Está Está guachi Además creo que Mira unas gemitas aquí Para que sigamos Gemeando Todo lo que viene a ser El pase 30 gemas Para avanzar un poquito más Todavía nos falta Todavía nos faltan aquí 10 nivelitos Bien riconudos En fin Espero que os haya gustado El vídeo Me lo he pasado Super bien Esta skin es My father Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye